Un herido en asalto a mano armada en la noche de ayer en calle Alvear y Derqui, un hombre de 33 años, fue atacado con un arma de fuego con intenciones de perpetrar un robo que no se concretó. Los atacantes se dieron a la fuga en un vehículo y fueron detenidos por personal de la Comisaría Quinta de Correa. El día de ayer, aproximadamente a las 20.50 horas, el personal de Comando Real Eléctrico es alertado sobre un hecho en donde una persona habría sido herida por el uso de arma de fuego en esta dirección que haces mención, por lo cual se dirigen al sitio y en primera instancia se entrevistan con un tercero, un ciudadano que da cuenta de algunas circunstancias que tenían vinculación directa con el caso, y a su vez se le da conocimiento al personal que la personalidad aún estaba en el lugar, por lo cual inmediatamente se solicita la presencia del sistema de emergencia médico local, quienes proceden al trasladado de la víctima al hospital y a su vez, en forma paralela, con los datos aportados, en forma inmediata, el personal de Comando Real Eléctrico transmite todos los datos, en este caso a través del servicio de emergencia 911, para que de esa manera se dé cuenta de la novedad a las dependencias de la zona y poder así instrumentar un operativo cerrojo. Conforme a la novedad, que también fue transmitida al Ministerio Público Fiscal, tomó intervención en el lugar el personal de la Agencia de Investigación Criminal, puntualmente el área operativa, y así también funcionarios de la División Científico Forense que se abocaron a las tareas pertinentes. Es así que, un momento más tarde y con la información aportada, las diligencias practicadas arrojaron resultados fructíferos, en el sentido de que personal con prestación de servicio en la Comisaría Quinta, de la vecina localidad de Correa, advierten el paso por Ruta Nacional Nº 9 de un automóvil que reunía las características que habían sido sindicadas, como participe en este hecho sucedido. Se disponen a realizar un seguimiento controlado y, un momento más tarde, aproximadamente a la altura del kilómetro 350 de la traza, logran detener la marcha de este rodado, lográndose la prevención de 5 personas, 4 hombres, una mujer, dentro de los cuales uno de estos hombres resultó ser un menor de edad. A su vez, también se lograron incautar diversos elementos de valor para la pesquisa, vale decir, el automotor en cuestión, un arma de fuego, dispositivos móviles y otros efectos que pueden abonar al esclarecimiento del suceso. Todo esto fue informado en forma inmediata a la UFI local. A su vez, también arribó a aquella localidad, personal de la División Científico Forense, que cumplimentaron múltiples medidas, siendo estas personas quedando alojadas en distintos ámbitos de la unidad departamental, por una cuestión de evitar la comunicación entre los mayores, de lo que estoy hablando, porque en el caso del menor tomó interacción el jugador menor de la tercera nominación de la ciudad de Rosario. Aún se sigue trabajando en el caso, restan múltiples diligencias por cumplimentar. Vale decir que las personas que aún permanecen alojadas, uno de ellos está en la alcaldía departamental y el resto en distintas comisarías del departamento, y estamos al acuerdo de directivas de la Fiscalía, quien está dirigiendo esta pesquisa, para obviamente continuar con todas las medidas que resulten necesarias y de interés para el caso. Mauro, ¿se ha podido constatar aproximadamente el tiempo que transcurrió entre el hecho y finalmente la detención, más o menos? Vuelvo a insistir, cuando el personal de Comando Ruedo Eléctrico hace mención a los datos que se pudieron recabar en el lugar, inmediatamente se dio conocimiento a las comisarías de la zona, e inmediatamente salieron todas a los efectos de hacer los controles respectivos por los corredores viales, en este caso, reitero, es ruta nacional número 9, no autopista, para que no se confunda, e insisto, fue momentos más tarde, trabajó de manera excelente el personal de Comando Ruedo Eléctrico, que inmediatamente da a conocer esta información, y por supuesto, es loable, destacable, el trabajo del binomio que presta funciones en la Comisaría de Correa, que inmediatamente articulan las diligencias necesarias que permitieron la aprehensión de estas personas, a su vez también arribó prácticamente en simultáneo el titular de la dependencia en otra unidad móvil, o sea que se aseguró la escena de manera inmediata, hasta tanto después el personal de científica terminó consumando las medidas que fueron ordenadas del órgano jurisdiccional competente, no es. Bien, y dijimos, las personas detenidas no son de Cañada de Gómez. No, son todas con residencia en la ciudad de Rosario, todos ellos son. Bien, Mauro, por otro lado, también otro hecho policial que involucró a un detenido, también ocurrió aquí en Cañada de Gómez. Sí, también la jornada de ayer, el personal de Comando Ruedo Eléctrico, en este caso momentos antes, también logró la identificación de una persona mayor de edad, un hombre de 19 años puntualmente. Básicamente fue en la intersección de Mitre y Estrada, calle Mitre y Estrada, este medio, y al hacer las averiguaciones pertinentes a través de las consultas que son pertinentes en este tipo de casos, pudo determinarse que sobre esta persona, empezó a un pedido de detención vigente por causas que tienen que ver con violación de homicidio, lesiones levedolosas y amenazas concretadas por el uso de armas blancas, por lo cual obviamente se le dio conocimiento a la autoridad judicial que había metido esta orden y fue alojada en dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Bien, esta persona detenida también tiene que ver con antecedentes ocurridos también aquí en Cañada de Gómez. Bueno, efectivamente, y para completar en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento, también decir que personal de comando de radioeléctrico en conjunto con personal de la comisaría segunda en este momento se encuentran desarrollando un procedimiento en donde hay dos personas, dos hombres involucrados en un hecho delictivo, uno de los cuales sería mayor y el restante menor, no obstante ello, se sigue trabajando porque es en este momento que se está desarrollando esa tarea.